Lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Jesucristo, el Salvador de la humanidad. 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 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios Amados, ahora somos hijos de Dios Amados, ahora somos hijos de Dios Amados 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 ¡Gracias por ver el video! Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica hablamos de la vida que deben vivir los hijos de Dios luego de haber recibido el Espíritu Santo. Hermano, si en realidad comprendiera el privilegio que tiene de ser hijo de Dios, viviría en gozo permanente. Su estilo de vida debería cambiar día a día hasta reflejar en forma perfecta el carácter del Señor. Hermano, si se propone vivir una vida digna de un hijo de Dios, deberá tener siempre ese anhelo de obedecer la voluntad del Señor. Por eso deberá aprender la palabra de Dios y esforzarse por transformar su forma de vida a través de la oración constante y perseverante. Si dice que cree en Dios, pero no vive por su palabra, no podrá anhelar su regreso. Suponga que me arrodillo ante una imagen o niego mi fe en Jesucristo porque algunos terroristas amenazan con matarme. ¿Ustedes creen por un instante que podría estar de pie delante del Señor el día del juicio final? O, cuando el Señor regrese en el aire por su iglesia, o que podría con toda confianza decir, Ven, Señor Jesús, ven pronto. Incluso en países donde se me había amenazado de muerte Si predicaba al Señor Jesucristo, no tuve temor alguno y con coraje proclamé el Evangelio de mi Señor. Aún en peligro de ser apresado o de sufrir un atentado terrorista, jamás dudé. Nunca desistí. En América Latina, donde las naciones son mayoritariamente católicas, o en Filipinas, valientemente declaré, incluso frente a sacerdotes católicos, muchos falsos conceptos o creencias que se tienen de la Virgen María. Hermano, si es hijo de Dios, no deberá dudar ni tener temor de predicar de su Señor y Salvador ni de su Padre Celestial. Cuando llegue el momento del día del juicio final, la única pregunta valedera que se podrá hacer es si durante su vida hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance, por honrar a su Dios y a su Señor. Retomando el mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, menciona que los hijos de Dios deben permanecer en la verdad, esto es, deben vivir por la palabra de Dios. Y dice así, si sabéis que Él es justo. Repito, si sabéis que Él es justo. A ver, ¿quién es el justo? ¿Quién? ¿De quién está hablando este versículo? ¿De quién? Sí, de nuestro Señor Jesucristo. No puedo escuchar a los hermanos que están atrás. A ver, ¿quién es el justo? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Repito todo el pasaje. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pregunto, ¿de quién es nacido todo el que hace justicia? Esto es, todo el que vive conforme a la palabra de Dios. Sí, es nacido de Dios y es hijo de Dios. Es decir, todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Por el contrario, todo el que hace lo opuesto a lo que es justo, esto es, todo el que vive en el pecado, no es hijo de Dios. Y todo el que es hijo de Dios, dondequiera que vaya en el nombre del Señor, deberá ser valiente, no tener vergüenza ni temor alguno en decir que es cristiano. ¿Acaso el ser justo significa solo serlo de palabra? ¡Claro que no! La historia del cristianismo nos muestra todo lo contrario. Ustedes han sido testigos de ello. A todo lugar que voy, sin importar las amenazas de muerte que he recibido, he puesto por obra lo que digo y lo que predico. Por eso, dice la Escritura, todo el que hace lo que es justo es hijo de Dios. A veces, cuando ve el rostro de un bebé, sabrá quién es su padre o su madre. Eso es porque el bebé se parecerá sea al padre o a la madre. Y en la medida en que crezca, se parecerá aún más a ellos. Hay niños que, desde que nacen, se parecen bastante a sus progenitores. Muy seguido, los hermanos, en cuanto les nace un hijo o una hija, me lo traen para que ore por ellos. Y cuando miro al bebé, les digo que se parece sea al papá o a la mamá, aunque a veces no se parece a ninguno de los dos. Sin embargo, cuando el niño crece, gradualmente se asemejará más al padre o a la madre, sea por la forma de la nariz, que es un poco más grande o más pequeña, o por cualquier otro rasgo físico. Esto sucede muy a menudo. Ahora bien, los hijos de Dios también deberán asemejarse a su Padre Celestial. Así como Dios no tiene ninguna característica de iniquidad ni de inmoralidad, sus hijos deberán vivir una vida recta e íntegra. Mateo, capítulo 5, versículo 48, señala, Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, Dios es perfecto. Por eso, sus hijos también deben ser perfectos. Este es un mandato. No es opcional. El Señor Jesucristo le está diciendo que usted también debe ser perfecto. Tal como su Padre es perfecto, todos nosotros, sus hijos, debemos, asimismo, ser perfectos. Sí, hermano, este es un mandato. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, añade, porque escrito está, Sed santos porque yo soy santo. Dios no le dice que como Él es santo, usted puede ser santo. Dios se lo está ordenando. Sed santo porque yo soy santo. Y como Dios es perfecto, y nuestro Señor también es perfecto, todos sus hijos deben, asimismo, ser perfectos. Si nuestro novio, el Señor, es perfecto, nosotros, que somos su novia, deberemos ser igualmente perfectos. ¿No es esto algo obvio? No es la primera vez que se los digo. Hermano, si el novio es perfecto, santo y sin tacha alguna, le pregunto, ¿acaso cree que una novia sucia por vivir en el pecado podría estar a su lado? La novia deberá también ser santa y perfecta. No sé si se ha percatado de esto. El día del matrimonio de una pareja, la novia generalmente se arregla más que el novio. Luce radiante. Es lo mismo en el mundo espiritual. Si bien no podrá ser más santo y perfecto que el Señor, al menos deberá alcanzar el mínimo requerido. En este mundo, las novias usan maquillaje y se visten de gala el día del matrimonio, con un espléndido vestido de novia. Sin embargo, los cristianos deberán vestirse con el corazón del Señor. Su corazón deberá reflejar el corazón del Señor. ¿Amén? Amén. Hermano, todo el que vive en santidad, integridad y rectitud es nacido de Dios. Habrá recuperado la imagen del Señor. Como hijos de Dios, ustedes deberán hacer lo mismo. Por eso, los identificarán como hijos o hijas de Dios. No obstante, los que pecan, los que hacen lo malo, los que engañan, los que mienten, no son hijos de Dios. Hermanos, si mis propias hijas se hubieran comportado de esa manera, las hubiera corregido severamente y si hubieran persistido en esa forma de vida en pía y de pecado, hubiera sido aún más radical. No hubiera podido vivir con ellas. No podría convivir con personas que vivan en el pecado. Pero, por favor, no me malentienda. Con esto, no estoy diciendo que debe rechazar o cortar todo tipo de relación o contacto con los miembros de su familia que no son cristianos. Lo que les comparto es una decisión personal que tomé cuando fui llamado al pastorado. De ahí en adelante, mis hijas tuvieron que vivir una vida acorde con mi llamado. Reitero, por favor, no malinterprete lo que estoy diciendo. La mía fue una decisión totalmente personal. Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, comencé una nueva familia en Cristo. Crié y eduqué a mis hijas de esa manera. Es decir, como cristianas para que vivieran también como verdaderas cristianas. Creo que para los que se consideran realmente hijos santos de un Dios santo, sería muy difícil convivir bajo el mismo techo con personas que practican el pecado en su vida diaria. Incluso, Satanás sabe esto. Por eso, cuando ve a alguien que refleja la luz del Señor Jesús, inmediatamente se aparta de esa persona. No obstante, los que viven en el desenfreno de lo carnal y siguen los instintos de la carne no son nacidos de Dios. A pesar que digan que creen en el Señor, no pueden conocer a este Dios santo. Todos esos pertenecen a las tinieblas porque andan en la oscuridad del pecado. Dios no los podrá bendecir. Más bien, serán presa de Satanás y vivirán una vida dura de constantes pruebas y dificultades. Hermano, Dios lo está observando todo el tiempo y espera que usted se esfuerce por vivir una vida cristiana perfecta y en santidad. Dios se regocijará si ve a sus hijos vivir una vida íntegra y honesta. Responderá las peticiones de su corazón e incluso buscará la manera de bendecirlo aún más. Esto lo podemos leer en la Biblia. Dios les pregunta a sus hijos qué quieren, qué cosa desean. Sin embargo, hay algunos que no le piden. Hay otros que piden por codicia. A estos Dios no les responderá. Los cuatro evangelios mencionan este deseo permanente de Dios de dar lo mejor a sus hijos. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Hermano, Dios le está preguntando qué es lo que quiere. Si fuera yo quien lo estuviera viendo, probablemente usted se comportaría cortés y educadamente, pero yo no puedo verlo todo el tiempo. No obstante, Dios sí lo hace. Si tiene presente esto, estoy seguro que se esforzará cada día para que su estilo de vida y su comportamiento agraden a Dios. Espero que todos sientan los amorosos ojos de Dios en su vida y permanezcan en la verdad de la palabra y así los demás los puedan reconocer como hijos nacidos de Dios. Amados hermanos, primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Repito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, excepto los nuevos creyentes y los que están en el primer nivel de fe, todos los que asisten a la iglesia deben saber esto. Quiero decir que luego de haber asistido a la iglesia por unos cuantos meses, ya deberían haber experimentado en forma personal este amor de Dios. Qué bello pasaje. Dios, el Padre, nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios y la verdad es que lo somos. Hermano, es Jehová de los ejércitos quien lo llama hijo. El día en que creyó, confesó, reconoció y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le envió el Espíritu Santo como obsequio o don y escribió su nombre en el libro de la vida en el cielo. Suponga que hoy alguien ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. En ese momento, Dios, en el cielo, sella a esa persona como hijo o hija suya y dirá, en el día tanto, del mes tanto, del año tanto, en la iglesia de tal ciudad de tal país tal hermano o hermana se hizo hijo o hija de Dios. Una vez que su nombre esté escrito en el libro de la vida, usted ya será oficialmente, por decirlo así, hijo o hija de Dios. Desde ese momento, tal como ya mencioné, Dios enviará a un ángel para que esté a su lado. ¿Sabe para qué le envía a ese ángel? Para protegerlo. Y es que Satanás siempre estará acosándolo y tentándolo. Así que, los que ya son hijos de Dios deberán continuamente oír y aprender la palabra de Dios. Finalice el pasaje. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Sí, hermano, la gente de este mundo no conoce a Dios ni a nuestro Señor. No han conocido a Dios ni nos conocen tampoco a nosotros. Por eso, los domingos salen de paseos, van a hacer deporte o a cualquier otra actividad o distracción, pero no vienen a la iglesia. Sin embargo, los que son verdaderos cristianos vendrán temprano al culto dominical, almorzarán y luego vendrán al servicio de la tarde. Algunos se quedarán para orar o para practicar en el coro o en los diversos grupos de danza. Otros tendrán reuniones de coordinación para evangelismo u otras actividades oficiales de la iglesia. Los que no son cristianos no podrán entender esto. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios ni conocen la palabra de Dios. Por eso, tampoco nos conocen. No nos pueden entender. Este versículo nos dice el gran amor con que nos ha amado Dios, que nos ha dado el derecho de ser llamados hijos suyos. Ahora bien, tan solo decir de labios que alguien es hijo o hija de Dios no significa que ella tiene una relación personal con el Padre. Le pregunto, ¿realmente entiende y siente ese amor de Dios en su corazón y en su vida? Hermano, en un principio Dios existía por sí mismo. Nada le faltaba. Su gloria llenaba al universo desde la eternidad y hasta la eternidad y para compartir ese amor y esa gloria decidió crear al ser humano. Tal como los padres preparan todo cuando esperan un bebé, así Dios creó el universo, las estrellas, las plantas y los animales en esta tierra. No los creó por simple casualidad. Tuvo un propósito específico al hacerlo y como obra final Dios hizo con sumo cuidado y amor al ser humano a su imagen y semejanza lo hizo y le dio autoridad para gobernar este mundo. Hermano, si lee atentamente el libro de Génesis podrá imaginar lo bien que Dios moldeó a Adán. El Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron a Adán en un lugar bellísimo. Dios lo hizo con sus propias manos. Lo moldeó él mismo con sumo cuidado. Se imaginan lo bello que hubiera sido si se hubiera podido grabar esa escena. Como les decía, Dios moldeó a Adán con extremo cuidado. Hermano, cuando ve trabajar a un alfarero apreciará con qué cuidado hace su labor. Si no le agrada el resultado de la porcelana o artesanía, el ser amista la romperá y volverá a empezar otra vez. Para aquellos que son neófitos en la materia, parecerá que la porcelana que ha roto el artesano era bastante buena. No obstante, si el alfarero nota alguna falla, por mínima que sea, quebrará la vasija. Algunas artesanías toman años en ser hechas. Aún así, el artesano la romperá porque habrá notado alguna falla en ella. Así formó Dios al hombre del barro de la tierra. La Biblia dice que lo hizo del polvo de la tierra con ese extremo cuidado y amor. Sin embargo, cuando Adán pecó, el corazón de Dios fue traspasado de dolor. Y al ver a los descendientes de Adán cada vez más degradados por el pecado y la maldad, siendo esclavos de Satanás, se lamentó tanto que, en un momento dado, dice la Escritura, se arrepintió de haber creado al hombre. No obstante ello, Dios jamás se rindió, nunca dejó de creer en el cultivo del ser humano porque tenía la plena seguridad que, al final, luego de haber superado todos esos momentos de dolor, iba a tener verdaderos hijos con quienes compartir su amor y la dicha de vivir eternamente en el cielo. No importa lo malo que sea el ser humano, no importa cuántas veces haya traicionado el amor de su Creador haciendo cosas perversas, aún así Dios persevera y espera por ellos porque sabe que al final quedarán algunos que serán como el buen trigo, es decir, verdaderos hijos que lo amen de todo corazón, pero tenga bien en cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada. Yo me indigno cuando escucho a alguien blasfemar contra el Espíritu Santo, no importa que hablen mal de mí, pero no del Espíritu Santo, sin embargo, reitero, Dios aún espera hoy en día por esos verdaderos hijos que son como el buen trigo que espera cosechar al final de los tiempos. de los tiempos. ¡Gracias por ver el video! Amados, con fe y esperanza Dios ha mostrado y muestra su inmenso amor a sus hijos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, mencionan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Sí, hermano, Dios ya mostró su amor hacia cada uno de nosotros, a usted y a mí. A continuación, les voy a explicar lo que quiere decir el pasaje cuando menciona en esto. Repito el verso, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hermano, Dios preparó a su Hijo unigénito como el Salvador de la humanidad y lo envió a este mundo. ¿Se imaginan qué duro? Dios sabía que su Hijo iba a ser objeto de burlas, escarnio, escupitajos, golpes, bofetadas y que al final lo iban a crucificar. Aún así, lo envió a este mundo. Sí, hermano, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es decir, Dios envió a su único Hijo para redimirlo. Esto es, perdonarlo de sus pecados, liberarlo de ir al infierno y para que, a través de él, acceda a la vida eterna. Y el versículo 10 continúa así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, hermano, por nuestros pecados. por el pecado de cada uno. Qué bello versículo. Lo repito, medite en este gran amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios puso todos los pecados de la humanidad sobre su Hijo para que Él fuera el sacrificio compensatorio por todos nosotros. Dios ya había previsto que a través de la crucifixión del Señor Jesucristo se derribaría el muro de pecado que nos separaba de Él. El Señor Jesús fue la ofrenda de propiciación o de pago para restablecer la paz entre Dios y nosotros. La paga del pecado es la muerte. Si usted peca, debería pagar con su vida. No obstante, la Biblia es muy específica al señalar los pecados que son de muerte. Hay pecados que no son de muerte y otros que son de muerte. Eso está en la Biblia. Si cree en el Señor y ama a Dios, no podrá cometer esos pecados de muerte. Es lo mismo con sus hijos. Si los hijos aman a sus padres, aunque sea un poco, no harán algo que los pueda dañar. Y si aún así lo hacen, es porque en realidad no los aman. Hay padres que a pesar de ello toleran a esos hijos desobedientes. Dios también lo hace. Igualmente lo hace la Iglesia. Prosigue el pasaje. Si no, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. en propiciación por nuestros pecados. Esto muestra el inmenso amor de Dios por usted y por mí. Sí, hermano. Dios nos mostró su amor no sólo de palabra, sino de hecho y en verdad. Dios envió a su unigénito Hijo a este mundo como propiciación, es decir, como sacrificio a fin de redimirnos de nuestros pecados y así salvarnos del infierno. todo esto lo hizo por usted y por mí. Por eso la Biblia dice que Dios es amor y además nos detalla la forma en la que Él nos amó. Nosotros no buscamos ni amamos a Dios primero. Todo lo contrario, Dios nos buscó y nos mostró primero su inmenso amor al dar a su único Hijo como ofrenda de paz por nuestros pecados. Su amor por nosotros no sólo fue de palabra. Hoy en día la gente muy gratuita y fácilmente afirma que aman a Dios. Pregunto ¿Quién en este mundo sacrificaría su vida por usted? Díganme ¿Quién lo haría? ¿Quién podría amarlo al punto de dejarse azotar, golpear, clavar en sus manos y pies y morir en una cruz por usted? Yo le digo ¿Quién? Dios lo hizo por usted. No hay ser humano en este mundo que pueda amarlo de esta manera. No lo hay. Incluso teniendo un corazón malvado y sin ningún temor ni respeto hacia Dios, aún estando muertos en el pecado y la maldad, Dios dio la vida de su único hijo por usted y por mí. Este amor es un hecho real que incluso se registra en la historia. El tiempo en que vivimos toma como punto de partida el nacimiento de nuestro Salvador. Por eso se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Sí, hermano, el nacimiento de nuestro Salvador es el punto de referencia en la historia de la civilización occidental. Esa fecha específica determina un antes y un después en la historia de la humanidad. El nacimiento de Salvador establece un punto de referencia en la historia de la civilización. Repito, es la fecha o el hecho que fija un antes y un después en la historia del ser humano. Por ejemplo, decir que estamos en el año 2014 quiere decir que hace 2014 años Dios por amor envió a su unigénito Hijo a este mundo. Ahora bien, este amor de Dios se manifestó en forma incondicional. No fue solo para los hijos de Israel. Dios no hizo diferencias ni acepción de personas. Dios amó por igual a todos. Lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador, arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hermano, suponga que por diez mil dólares usted puede ser salvo, es decir, puede ser perdonado de sus pecados e ir al cielo, e incluso le dan un certificado como comprobante de ello. Creo que muchos correrían para comprar estas dispensas. Les digo algo, hubo un tiempo así en Europa, se pagaba una cierta suma de dinero por comprar estas bulas o dispensas para perdón de pecados y así ser salvos. Sin embargo, la salvación no se puede comprar, no tiene que pagar por ella. Aún así, muchos no quieren creer. Imagine que usted es un comerciante y que al mismo artículo o prenda le pone diferentes precios. A uno le pone un dólar y a otro, siendo, repito, el mismo artículo le pone diez dólares como precio. La gente adinerada comprará el que cuesta diez dólares y no el que cuesta un dólar. a pesar de ser idénticos, los que tienen dinero preferirán el más caro porque creerán que es mejor. Hermano, usted y yo compartimos el evangelio de salvación sin costo alguno. No cobramos por predicar la palabra. No obstante, muchos se rehúsan a creer a pesar de haber visto y ver toda clase de milagros. Si acepta al Señor Jesucristo como su salvador, usted se hace hijo o hija de Dios. Hermano, Dios dio a su único hijo sin condiciones para perdonarlo de todos sus pecados y salvarlo del infierno. Todo lo que tiene que hacer es tomarse de esas manos amorosas que le extiende Dios. Sí, hermano, perdón incondicional de sus pecados no está a la venta, tampoco se puede comprar. Sí, este es el perdón sin condiciones que Dios le ofrece. Sin embargo, no deberá suponer que si continúa pecando, Dios lo continuará perdonando. Uno empieza su vida de fe luego que Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo, ha perdonado sus pecados. Se supone que de ahí en adelante deberá oír la palabra de Dios y aprender sus mandamientos. Si cree en Dios y en el Señor Jesucristo como su salvador, en forma natural y espontánea, deberá amar a Dios. Ahora bien, si no lo ama, no podrá creer en Él. Si ama a Dios, no podrá pecar contra Él. No podrá crucificar otra vez al Señor Jesucristo pecando voluntariamente. Creo que nadie en su sano juicio podría dejar de amar a un Dios que ha dado a su único Hijo como ofrenda de paz por sus pecados. La pregunta correcta sería, ¿cuánto ama a Dios? Lo debería amar por sobre todo y por sobre todos. Él ha perdonado todos sus pecados y además le ha prometido la gloria del cielo y lo llama Hijo o Hija. Además, le dice que pida, que busque y que llame y que Él mismo le dará. le dice que pida todo lo que desee para dárselo y le ha prometido la mejor morada en el cielo, es decir, la nueva Jerusalén. Le pregunto, ¿quién en este mundo le podría dar todo eso? Quizás hay algunos que piensen que en esta vida todo tiene un precio, incluso para Dios. Tal vez crean que Dios quiere algo a cambio. Yo jamás he leído que Dios pida algo en retribución o en pago. Todo mandamiento de Dios en la Biblia es para su beneficio, no es para provecho de Dios. Ahora bien, Dios le pide que deje de pecar por su bien, es porque pecar le hace daño. Dios también le pide guardar u obedecer ciertos mandamientos. Tal como hay señales de tránsito que deberá respetar a fin de prevenir accidentes, así, Dios le señala ciertas cosas que deberá hacer para su bien. Todos los mandamientos de Dios son para su provecho y prosperidad. Aún así, hay algunos que alegan que Dios siempre pide sembrar o dar ofrendas generosamente para así cosechar generosamente. Hermano, le digo algo, Dios le pide sembrar para que usted pueda cosechar. No estoy hablando del diezmo. El diezmo le pertenece a Dios y es la forma para que Dios lo bendiga financieramente protegiendo sus ingresos y es además la evidencia de su fe en Dios. Esto no es negociable. Al dar el diezmo completo, estará expresando que cree en Dios como creador de todo y al guardar el día domingo santo para el Señor y venir al culto de adoración en la iglesia, estará reconociendo la autoridad espiritual de Dios. Esta es la forma en la que Dios lo puede bendecir. Dios lo ha llamado a vivir como su Hijo y le ha prometido la gloria eterna en el cielo. Infinidad de almas han reconocido este inmenso amor de Dios y han aceptado al Señor Jesucristo como su salvador personal. Han dejado su vida de pecado y viven ahora una vida de fe en el Señor. Tal como señala la palabra, todos hemos recibido este sobreabundante amor de Dios y así hemos llegado a ser sus hijos. No obstante, la Escritura añade, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hermano, este mundo está bajo el control de Satanás y no conoce a Dios porque no conoce su amor, es decir, porque no conoce ni acepta al Señor Jesucristo como salvador. los que han aceptado por fe el amor de Dios conocerán al Padre. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia de conocer el amor del Padre? Vivir por la palabra de Dios es la evidencia de conocer el amor del Padre. Sin embargo, hay quienes incluso, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su salvador, no viven por la palabra de Dios, oran por obligación y no se esfuerzan por circuncidar su corazón. Y es que no conocen el amor de Dios. Las distracciones del mundo aún los atraen, por eso no conocen el amor de Dios. Lo peligroso de esto es que si no ama a Dios, su fe no podrá crecer y eso, tarde o temprano, se manifestará en su estilo de vida. Hermano, los que son verdaderos hijos de Dios vivirán con sus ojos fijos en el reino de los cielos. Si los demás se embriagan de licor, embruteciendo sus sentidos, los verdaderos cristianos no participarán de eso. Otros pueden hacerlo, usted no. Mientras el mundo se hunde en su indulgencia por el sexo y la lujuria, viendo programas tóxicos en la televisión, embriagándose de licor y drogas y dando rienda suelta a sus instintos, ustedes, los jóvenes de esta iglesia y de todas las iglesias mamín en el mundo, no lo harán. No serán parte de esa debacle moral. En vez de buscar el placer físico temporal o las ganancias materiales, ustedes vivirán como mirando al invisible, puesto sus ojos en este Dios santo. Por eso, jamás comprometerán sus principios cristianos ni prostituirán su fe, cediendo a ninguna tentación carnal. Es cierto que tal vez eso les cause problemas, inconvenientes o enemistades. El mundo los odiará porque no los podrá entender. Incluso los podrán calificar de tontos o ingenuos. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios jamás tendrán temor de enfrentar alguna contrariedad. Aún si pasan por pruebas y dificultades, a pesar de las circunstancias, vivirán con gozo, contentamiento y gratitud a Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando los hijos de Dios son consecuentes con sus principios, cuando mantienen sus convicciones y viven una recta vida cristiana, algunos no creyentes abrirán sus corazones por ese testimonio. Querrán saber del Dios en quien creen los cristianos, de su amor y su bondad. Así fue como el Imperio Romano se convirtió en una nación cristiana. El emperador romano Nerón en su desquiciamiento mental se creía un gran poeta, un gran escritor. En realidad no era así, pero sus súbditos fingían estar impresionados por sus composiciones líricas. Le preguntaban de dónde recibía tanta inspiración. Nerón no sabía que los demás lo elogiaban por temor y que en realidad sus poemas no eran tan buenos. Un día, dice la historia, Nerón dijo que si viera a Roma arder en llamas le vendría una mayor inspiración y añade la versión popular que Nerón mandó prender fuego a la ciudad y que mientras ardía en llamas tocaba la lira entonando un poema. ¿Qué tal tirano? ¿Verdad? En el mundo ha habido tiranos, pero creo que ninguno como Nerón. ¿Se imaginan mandar incendiar toda una ciudad para escribir un poema? ¡Qué locura! Ahora bien, ahí no acaba todo. Luego del incendio, la población culpó al emperador de haberlo provocado. Así que Nerón cuenta la narrativa popular, buscó una salida y para ello acusó a los cristianos a quienes odiaba de haber ocasionado el siniestro y mandó a sus seguidores para que esparcieran dicho rumor. Dicho y hecho, así empezó la mayor persecución de los cristianos. Estos son hechos reales. Sí, todo esto es recogido por la historia. Por eso, miles de cristianos fueron crucificados, decapitados, devorados por los leones en el Coliseo Romano y sometidos a todo tipo de torturas y tormentos. En el Coliseo de Roma, que tenía en ese entonces una capacidad entre 50.000 a 60.000 personas, los leones no eran alimentados por varios días. Literalmente estaban muertos de hambre. Luego, ataban a los cristianos en estacas. en ese momento soltaban a esos leones hambrientos. A otros cristianos que eran robustos y fuertes, los obligaban a pelear uno a uno con esos leones. pero, ¿saben algo? Incluso cuando eran despedazados por esas fieras o estaban a punto de ser decapitados, los cristianos permanecían firmes, resistían. Mientras morían, gritaban aleluya y gloria a Dios. Veían con sus ojos espirituales abiertos el reino de los cielos y cantaban alabanzas. Nerón no podía creer lo que veía. Para él eso era algo increíble y se preguntaba ¿Quién es este Jesús a quienes esos cristianos siguen que ni aún ante la muerte tienen miedo y sólo claman aleluya? Hermano, pregúntese ¿Por qué esos primeros cristianos no tenían temor a morir? Incluso frente a los leones o antes de ser decapitados exclamaban aleluya y daban gloria a Dios. El pueblo romano, los súbditos del emperador, sus generales e incluso el mismo Nerón estaban impresionados ante esa muestra de coraje. La noticia se esparció por todo el imperio romano y más y más personas tuvieron curiosidad por saber más del Señor Jesucristo. Para todos era simplemente inverosímil ¿Quién quién era ese Jesús? El Cristo a quienes sus seguidores llamaban Dios y por quien no tenían miedo a morir, a quien se mantenían fiel hasta la muerte y que incluso al morir sea crucificados o devorados por los leones, lo único que exclamaban era aleluya y gloria a Dios. Así muchos llegaron a interesarse por saber más del Señor Jesús y comenzaron a escuchar la palabra que compartían los apóstoles y discípulos del Señor y así el cristianismo se extendió por el mundo entero. Al final el imperio romano que regía y dominaba el mundo conocido en esa época aceptó el cristianismo. Todo esto que les acabo de compartir son hechos históricos a pesar de ello el ser humano aún reta a Dios crucificando una y otra vez a nuestro amado Señor. Eso no tiene perdón. Hermanos aprovechemos esta ocasión para grabar en nuestro corazón con letras color sangre el amor de Dios y de nuestro único Salvador el Señor Jesucristo. Todos deben vivir cada día de su vida en esta dimensión espiritual marcada y sellada por el indeclinable amor de nuestro Señor. incluso hoy en día Dios está mostrando al mundo entero a través de sus siervos por medio de señales prodigios milagros y la manifestación de su poder la veracidad de todo ello. oro en el nombre del Señor Jesucristo para que de ahora en adelante ustedes sean testigos de las impresionantes señales prodigios y de la manifestación portentosa de la multiforme gracia y poder de Dios como nunca antes se ha visto. Amén. Aleluya Dios todopoderoso de amor ponte humanos sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda líbralos de toda prueba y aflicción quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula tejido y nervios todo órgano interno e intestinos que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos en el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad germen y dolencia fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica que toda enfermedad contagiosa resfriado y fiebre desaparezca protégelos de cualquier tipo de microbio virus y bacteria sánalos de todo tipo de cáncer incluyendo cáncer al estómago al pulmón al hígado cáncer de mama cáncer al útero al intestino y toda otra enfermedad como el sida leucemia apoplejía cerebral presión arterial alta y baja enfermedades cardiovasculares y pulmonares diabetes enfermedades propias de la mujer enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio derrame cerebral artritis y hernia que todo tipo de dolor de espalda de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca líbralos de toda epilepsia autismo depresión neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis que los cojos y tuyidos se levanten y caminen restaura la vista y el oído que los ciegos abran sus ojos los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar líbralos de todo tipo de accidente restaura los huesos rotos sana toda quemadura líbralos de toda adicción a las drogas regenera los nervios tejidos y células muertas revive a los muertos bendice a los que no pueden tener hijos en el nombre del Señor Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal fuera todo espíritu maligno inmundo de engaño espíritu de mentira espíritu de división de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos Padre fortalécelos para aclamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad que tengan salud que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya gracias Padre por haber escuchado nuestra oración toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesucristo la palabra de vida que era desde el principio Jesucristo el Hijo de Dios el Salvador de la humanidad quien nos da vida eterna estimado público esperamos que a través de esta serie de predicas del connotado evangelista de renombre internacional reverendo doctor Jerocle llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios serpiente la gloria Amén chate los le 내 사랑해 아버지께 감사 찬양해 감사 찬양해 내 구주 예수 그리스도 찬양하렐루야 영광을 돌려드리세 영광을 돌려드리세 영광을 돌려드리세 할렐루야 찬양 드리네 찬양 드리네 날 도우신 성령이 있게 감사 찬양해 감사 찬양해 내 구주 예수 그리스도 더 힘차게 할렐루야 할렐루야 날 사랑하렐루야 날 사랑하렐루야 날 사랑하렐루야 날 구원하시 내 주 날 구호 날 구호 날 구호 날 구호 Gracias por ver el video.